Con un intenso calor, el pasado domingo se celebró la decimocuarta edición de la pedala Villa de Pinoso, quinta prueba puntual para el circuito de montañas alicantinas, con salida y llegada en las zonas deportivas. Una prueba que se desarrolló con absoluta normalidad, aunque hay que destacar varias caídas, trasladando a un ciclista al hospital de Elda. En lo puramente deportivo, José Ángel González Martínez, del club ciclista Monóvar, fue el vencedor de la prueba, con un tiempo de dos horas ocho minutos veintiún segundos, seguido del ciclista David Martínez Reche, con el mismo tiempo. En Féminas, la primera en entrar a meta fue la ilicitana Ana María Alverola García. En cuanto a la participación local, fueron veintidós. El primero en entrar a meta, José Joaquín Palazón, en la posición cincuenta y uno, y un tiempo de dos veintisiete diez, seguido de Daniel Pérez, el sesenta y uno. El joven Dani, que se encuentra liderando la prueba en el provincial, tuvo mala suerte, ya que rompió la cadena en los primeros kilómetros, cuando se encontraba entre los quince primeros. La prueba, organizada por la peña ciclista Alpinós, fue controlada por Microchip. A su llegada a meta, a los ciclistas les fue entregado un diploma acreditativo con el tiempo y la posición, pudiendo disfrutar además de un suculento almuerzo. Los trofeos de las nueve categorías establecidas, fueron entregados por la reina de fiestas y sus damas de honor, así como el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, acompañado del primer teniente de alcalde, Vicente Rico, y las concejalas de Cultura, Silvia Verdú, y fiestas Elisa Santiago.